Hoy tengo el gusto de saludar a Jorge Ordóñez. Jorge es doctor en Humanidades, es profesor de la Universidad de Antioquia y es investigador en el campo de la violencia urbana y las pandillas. Jorge, es un gusto saludarlo y gracias por aceptar esta invitación para que hablemos acerca del sistema de honor en las pandillas. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto podemos conversar. Bien, recordémosle a nuestra audiencia que el número 102 de la revista Análisis Político estuvo dedicada al tema de la violencia y la criminalidad urbanas y allí precisamente se publicó un artículo de su autoría que se titula El sistema cultural del honor en las pandillas. Este es un estudio sobre la violencia de las pandillas en los barrios marginales de Cali y tiene como idea central que existe un sistema cultural del honor que da significado a la violencia pandillera más allá de las causas objetivas. Y también hay una hipótesis que usted presenta y quiero que comencemos precisamente por esta hipótesis. ¿Cuál es la puerta de entrada al análisis sobre el sistema del honor que usted realiza en este artículo? El tema de la violencia ha sido recurrente en la historia de este país y entonces después de la violencia clásica de los años 50 aparecen unos primeros intentos de explicar ese fenómeno de la violencia. Hacia los años 80 aparecen los primeros estudios urbanos sobre la violencia urbana y entonces se cambia un poco la perspectiva teórica de la lucha contra la insurgencia por los estudios sobre criminalidad urbana y estas cosas. En los años 90, de una manera más bien desafortunada, aparece un concepto de cultura de la violencia. Digo desafortunada porque era un discurso así como que se han perdido los valores y estas cosas, pues que eso no explica nada. Pero a mí sí me parecía que aparte de las dimensiones objetivas de la violencia, aparte de la lucha por recursos escasos, aparte de los actores y los escenarios, hay una dimensión subjetiva de la violencia. El actor criminal, el actor delincuente, tiene que tener algún tipo de organización psicológica para poder ejercer la violencia. A mí me gustó lo de cultura de la violencia, pero mi profesor Renan Silva me pegó un grito diciendo que eso era un oxímoron, que cómo así que cultura de la violencia. Y yo pues me decía, es que la cultura une, la cultura integra, la cultura da cohesión social, mientras que la violencia rompe, separa, fragmenta. Entonces usted no puede decir las dos palabras juntas como así que cultura de la violencia. Me di cuenta entonces que claro, que diferíamos en el concepto mismo de cultura. Con el tiempo, encontré la fórmula de Galton que me gusta, lástima que él no la desarrolla. Johan Galton dice que hay una violencia directa, que se expresa pues en combates y tiros y agresiones, pues la escena del combate, violencia directa, pero que también hay una dimensión estructural que subyace esa violencia y una dimensión cultural. Lástima que él no la desarrolla, porque la estructural puede estar muy bien planteada en la historia de marxistas, la desigualdad social, la lucha de intereses, la lucha de clases, en fin, la injusticia estructural, la desigual distribución de riqueza. Pero existe ese discurso, dice Galton, esas causas subjetivas de la violencia estructurales que se acompañan de narrativas, de discursos, de ideologías que la justifican. Y esa es la entrada, es que ahí sí empezamos a entender las cosas. Entonces, creo que hace falta una teoría que vincule los campos. La violencia es un fenómeno terriblemente complicado de entender. Creo que sí, claro, hay estudios sobre la objetividad de la violencia y que explicaría muy bien, por ejemplo, la mafia, el narcotráfico. La violencia ilegal, el narcotráfico, pues es una violencia de causas subjetivas visibles. Pero hay otro conjunto de violencias que no cuadran allí. La violencia que llaman intrafamiliar, la violencia de pandillas, las riñas callejeras, las barras bravas. Hay un mundo de violencias que no tienen ganancias subjetivas. Y lo que me preocupaba a mí con los pandilleros era, por Dios santo, ustedes se matan a puñaladas y ustedes son igual de pobres, viven en el mismo barrio, tienen el mismo color de piel. ¿Por qué se matan? Además no ganan nada. Un muchacho que mata a otro, pues se pone una sentencia al cuello porque los amigos lo van a vengar y lo van a matar. Entonces no veo ganancias por ninguna parte, no veo motivación. Entonces habrá que hablar con ellos para tratar de entender las razones de su violencia. Y es allí donde aparece, digamos, elementos como ideas mágico-religiosas, elementos como códigos de honor, etcétera, que son, digamos, el aporte de mi trabajo. En el artículo menciona que en el mundo de las pandillas todo comienza con una violencia primitiva, indeterminada e informe. Y que, claro, si bien esa violencia tiene unas causas objetivas, como usted también ya lo ha señalado, los pandilleros atribuyen un conjunto de significados no solo a los conflictos, sino también a sus soluciones. Y que hay unos sistemas de interpretación y un acervo cultural que da sentido a esas violencias. Y quiero precisamente preguntarle por esas dos cosas. ¿Y cuál es ese acervo cultural que ejemplos nos podría dar? ¿Y qué nos puede comentar sobre ese sistema de interpretación? Las teorías sobre pandillas coinciden casi todas en el concepto de aislamiento, de desconexión, de desmantelamiento, de marginación múltiple, etcétera, porque esa es, digamos, una de las razones de la existencia de las pandillas. Muchachos abandonados, solos, sociedades fragmentadas, rotas, marginales. Pero resulta que, contrario a lo que podía esperarse, contrario a lo que podía esperarse, no hay un vacío de cultura. Uno dice, no, pues muchachos no estudiaron. Esos muchachos no los quedaron tampoco porque son muy abandonados. Esos muchachos no reciben de la tradición, digamos, un aporte que llene su mundo de significados y de cultura. Pero la cultura le tiene horror al vacío. La cultura le tiene horror al vacío y entonces, de una manera muy sesgada, desde el plano subjetivo, muy proyectiva, muy imaginaria, ocurre que los muchachos pueblan completamente su mundo de representaciones. O sea, ellos no están ni muy socializados ni muy educados, pero a través de su imaginación y a través de algunos elementos presentes en la cultura, ellos logran poblar su mundo de representaciones, logran habitar ese mundo con ideaciones mágicas, con maleficios, con portentos, con magia, con elementos sobrenaturales, ¿no? Y también la construcción de su propia identidad de género masculina está marcada por un conjunto de rituales, por un conjunto de prácticas, por un conjunto de valores, todos asociados a la violencia. Entonces uno desde afuera ve la violencia como algo muy malo, pero desde dentro la violencia es un elemento central de la construcción de su identidad masculina. Y entonces ellos tienen que probarse a sí mismos, tienen que probar que, como dicen ellos, que son parados, que son criterio, que son carácter, es decir, que logran dominar el miedo, que logran dominar la compasión y que son hombres duros. Y efectivamente lo son. Efectivamente lo son. Hay hazañas de valentía, de arrojo, de audacia, pues que son muy impresionantes en la vida de estos jóvenes. Y eso va creando, digamos, una mitología personal, una mitología del grupo, que son las batallas, las acciones, las muertes, que constituye, digamos, su propia historia, su propia mitología. Y eso hace que ellos puedan significar el mundo. Ellos de la mano del Código de Honor y de la mano de las ideaciones mágico-religiosas se representan el significado del mundo y encuentran la violencia, encuentran una explicación para la violencia y un sentido. Entonces lo que era incomprensible desde afuera, desde dentro, es algo que tiene mucho sentido y mucha lógica. Jorge, hablemos ahora sobre el honor pandillero. Usted menciona que el honor es un sistema cultural propio de las sociedades premodernas, que es una forma de organización de la sociedad, que regula las relaciones sociales, de estatus, de reconocimiento, de distribución, de poder. Y usted mismo plantea esta pregunta que le voy a hacer. ¿Qué sucede con los pandilleros que no son hijos de la tradición y que, por el contrario, son hijos de la marginalidad y de la ruptura? Siempre me sorprendió mucho eso, porque... cuando uno revisa la literatura sobre el concepto de honor, un concepto que ha sido un poco olvidado hoy en día, y yo considero necesario rescatar. Desde los años 60, desde los años 60, después de los famosos estudios de Pete Rivers, es un tema que cayó como en desuso, cuando en realidad es un tema interesantísimo. Y de muy antiguo puede examinarse las transformaciones del honor, el mundo mérico, por ejemplo, de las muertes gloriosas, un bel morir, del heroísmo, de las batallas, etcétera, pues todo el tiempo está presente el honor. Y en las sociedades guerreras, el honor siempre fue un asunto muy trascendente. Ese honor se espiritualiza en la época del Imperio Romano. En esa época autores como Cicerón y otros añaden a la valentía, el arrojo, la audacia, las conquistas de la guerra, también reconocimientos públicos de parte de la forma del gobierno, de otorgar tierras y títulos y cosas de este estilo, pero también en los torneos de poesía o de teatro en Grecia, digamos, había honor, se hacían honores a los poetas y a los artistas. Y entonces el honor se espiritualiza y se convierte en un conjunto de valores amplio, más allá de la violencia, más allá de la guerra. Ese mundo del honor domina Europa hasta las invasiones bárbaras, donde aparece nuevamente un honor guerrero, con las tribus visigodas y estas cosas. Y hay una mezcla del honor guerrero con la tradición romana, reelaborada, etcétera. Entonces siempre se puede rastrear históricamente los significados del honor en las sociedades. Pero uno siempre encuentra que es tradición, que es un modo de ver y hacer en el mundo que tiene unas narrativas, unos valores que se heredan generación tras generación. Por ejemplo, solamente las élites generalmente piensan que son los únicos hombres de honor. Las clases subalternas no tienen honor, pero no es cierto. En las clases subalternas también se dan fórmulas de honor. La palabra empeñada, recordemos de los abuelos, que no necesariamente la violencia, incluso valores muy positivos como respetar la palabra, cumplir con las promesas, comportarse honestamente, etcétera. Son argumentos de honor. Pero yo sí pensaba en los muchachos, bueno, pero es que nadie les ha enseñado nada, no heredan ninguna tradición familiar, no, ¿de dónde les viene el honor? Y resulta que el honor aparece cuando no hay un control jurídico legal de parte del Estado en torno a la violencia. Ahí aparece el honor. Cuando los muchachos de Agua Blanca se ven abocados a resolver sus conflictos por mano propia, se arman códigos de honor. O sea, primero la validad personal. Estos muchachos se sienten muy orgullosos de ser quienes son. Y ese reconocimiento no solamente se lo creen ellos, sino los demás, a propósito de sus hazañas, de su fama, la fama conquistada por haber matado a muchos rivales, ese encumbramiento social y todo, es algo que el grupo le otorga, que la comunidad le otorga a ese muchacho. Ellos inspiran respeto. Aunque ese respeto es miedo, pero de todas maneras intenta ser un poco más que eso. Eso está asociado al honor y la valía del hombre, la demostración constante de su valentía y de su carácter es no aprovecharse de manera ruin de sus contradictorios o enemigos. Por ejemplo, si dos muchachos están en un duelo batiendo ese cuchillo, nadie más se puede meter porque sería un deshonor, sería una vergüenza, sería jugar sucio y eso no corresponde a un hombre. Un hombre debe jugar limpio y los amigos no pueden ayudarle que lo están en un duelo personal con otro, no pueden intervenir ni ayudarle. Pero se permite, por ejemplo, que recuperen su cuchillo si lo pierden. Entonces empieza a haber un ritual. Los combates se vuelven una expresión agonística porque tiene que ser público y tiene que ser a gritos y tiene que ser que todo el mundo vea. Eso no es un asunto privado, oculto, no, no, no. Eso son, el estatus se gana es con la exhibición de la audacia, de la valentía y el arrojo. Y eso empieza a ritualizarse, es la violencia ritualizada porque no hay ganancias objetivas pero sí hay unas ganancias identitarias muy fuertes. Ese es el honor. Donde desaparece el Estado, aparece el honor, el Estado moderno. De hecho, el mayor enemigo del Estado moderno fueron precisamente el honor porque un hombre de honor debe resolver sus asuntos sin acudir a la mediación de un juez que es una vergüenza, eso es de mujeres. Si un hombre es ofendido en su honor, él tiene que lavar esa mancha con sangre y no va a permitir que un juez o un policía o un agente del Estado intervenga allí. Y entonces es famoso que en París hubo que encarcelar a los duelistas porque estaban por fuera del ordenamiento del Estado. No se puede matar por mano propia y los duelos siguieron hasta entrada del siglo XX hasta que le dieron cárcel y entonces el Estado empezó a controlar, a regular de manera jurídica y legal la violencia y los conflictos en la sociedad como debe ser. Pero el peor enemigo de esa disposición racional legal es el honor porque no quieren la introducción del Estado en esa esfera que ellos consideraban privada. Y resulta que cuando el Estado aparece entonces el Estado fuerza y controla y dirime digamos la conflictividad. Pero cuando el Estado no está otra vez el honor, otra vez la mano propia pero con reglas, con rituales. Entonces el honor está ahí acechando. Reaparece siempre en grupos marginales, en grupos subalternos, en cosas de este estilo. Para cerrar esta conversación también una pregunta sobre el honor, pero ¿cómo han cambiado o cuáles han sido las principales transformaciones de los códigos de honor de las pandillas de Cal? Las pandillas de las que yo hablo en mi libro y en el artículo ya no existen, es un trabajo como histórico. Estos eran grupos de muchachos muy marginales, muy pobres, que defendían que defendían su pedazo su esquina a cuchillo y incurrían en pequeños robos y parchaban juntos, jugaban fútbol, iban a fiestas, peleaban con la pandilla vecina, bueno, en fin. Este módulo vivendi ya no existe. El narcotráfico descubrió que el mercado interno es un negocio extraordinario tanto como el mercado externo y entonces ha habido una decidida creación de un mercado interno de la droga en la distribución en los colegios, la primera vez gratis, la segunda vez cobrando, en redes a través de los barrios, en corredores estratégicos que van a través de las calles en los barrios, etcétera, Cali es sitio de tránsito precisamente hacia Buenaventura de mucha de la droga que viene del sur, de Cauca, de Nariño, aquí en Puerto Tejada y pues cerca acá a Cali también pues un centro de acopio y entonces el microtráfico cambió las condiciones. El tráfico de tal de droga requiere del concurso y la participación de los jóvenes en los barrios, en el territorio, ya sean campaneros, por ejemplo, quien avisa si viene la policía o algún enemigo, ya sea que sean encargados de llevar un alijo de droga de un lugar a otro, llevar unas armas de un lugar a otro, ya sea que son buenos para los números, entonces apuntan y llevan contabilidad o ya sean el expendio, en las ollas directamente, entonces hay empleo, hay trabajo, hay capitalismo y estos muchachos marginales en Cali que no tienen chance de nada, de nada es nada, o sea, ni estudian, ni trabajan, ni tienen oportunidades de nada, para ellos es una bendición poder ganar dinero en estas actividades, es una bendición, tristeza decirlo, pero una cosa es el honor ritual de la pandilla, una parcería tremenda como dicen ellos, una amistad sin profundas, una lealtad total, capaz de sacrificarse el uno por la vida del otro, etcétera, eso ya no funciona con la banda, la banda es una organización criminal y lo que hacen es un trabajo, entonces a un muchacho le dan una oficina que es un celular y él tiene que estar pendiente de la llamada para ver qué vuelta hay que hacer, la delincuencia organizada no contrata pandillas, contrata jóvenes, algunos pertenecientes a las pandillas, muchos pertenecientes a las pandillas porque ya han estado en cursos en lo que llaman vueltas, pequeños robos o ejercido violencia o haber matado incluso y a las oficinas de cobro y a la delincuencia organizada les conviene, les sirve, un muchacho ya que ha puesto su primer pie pues en la delincuencia pero no va a funcionar con la lealtad con los amigos, no, él es un empleado y eventualmente tercerizan con algunos miembros de la pandilla alguna actividad y si son serios para trabajar pues siguen trabajando y si no lo son pues los ajustician pero ya las reglas no es la solidaridad de la pandilla el honor pandillero sino que son las reglas del honor mafioso que tiene por centro no la amistad y la lealtad sino el dinero entonces se transforman los valores se transforman los valores si hay códigos de honor en cualquier organización mafiosa la homertá por ejemplo de la mafia siciliana el silencio el respeto a las familias la claridad y la palabra en los negocios cosas de ese estilo son honoríficas y ellos se definen a sí mismos como hombres de honor pero es un honor diferente es un honor ya atravesado por las reglas de la economía capitalista haría falta yo he tratado de volver a entrar en terreno para poder conocer de mejor manera esos códigos tuve oportunidad de entrevistar algunas personas en la cárcel que me hablaban también de esos códigos honoríficos pero como te digo son ya muy distintos y hay que investigar hay que investigar para poder conocer con mayor claridad en qué consisten Jorge muchas gracias por esta conversación gracias por compartirnos parte de este análisis que usted realiza en este artículo y bueno también invitamos a las personas que nos ven y nos siguen en nuestras redes a que consulten este número 102 de la revista Análisis Político un saludo Jorge